Tren hacia adelante el chamaco, se dio la salida a Chantiguara, salió mal del partido automático, rápidamente por la parte interior se va a la punta, la llevó a Tesla ahí afuera, Virginia Napé queda en el segundo lugar, revolcón en el tercero, afuera va quedando Boruca, después va entrando Chantiguara con el chamaco en la última posición, adelante se va por una cabeza Tesla ahí, Virginia Napé está afuera en la segunda colocación a unos cinco cuerpos, trata de mover revolcón en la parte de afuera, Boruca 24, el primer cuarto de milla Tesla ahí, mantiene una cabeza, Virginia Napé está segundo, Virginia Napé en el tercero, viene avanzando revolcón en la parte interior, adelante Tesla ahí, mantiene una cabeza, Virginia Napé por la parte de afuera, la sigue buscando, faltan 200, Tesla ahí se defiende, Virginia Napé está segundo, ando adelante se mantiene, Tesla ahí, Virginia Napé, por la parte de afuera la busca, adentro Tesla ahí, Virginia Napé y afuera Boruca, aparece como un vendaval, adentro Tesla ahí, Virginia Napé y Boruca por la parte de afuera, viene volando, acercándose a la meta, estrecho al final allí, pareció Boruca lograr la victoria sobre Tesla ahí, Virginia Napé más atrás, llega el ejemplar Chantiguara, revolcón en el último el chamaco.